Amanecí otra vez entre tus brazos Verte llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Despertaste tú casi dormida Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando te vayas Que te vaya bonito Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y yo me volví a meter entre tus brazos Me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas